¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ya son las 5 y 20 ¿Ya les dieron solución? No, no, no ¿A cómo estamos hoy? 14 de mayo 14 de mayo, ¿desde a qué hora están aquí? Desde las 11 de la mañana Desde las 11 de la mañana Desde las 11 de la mañana Desde las 11 de la mañana